Yau, bienvenidos a Dímelo Mikey Aquí tenemos a dos invitados el día de hoy Y esto empieza así en caliente una vez Con una introducción de una Tres frases, tres palabras OVNI, conspiración, orden mundial Rayas para Indriago Se equivocaron de temática y de personas Ok, yo sigo por acá y es algo muy lógico Yo sé que en el mundo existen personajes que se hacen conspiranoicos De OVNIs me están hablando pero yo tengo la esencia Soy Will Smith cacheteando a todos en el día de la independencia También soy Will Smith porque siento que a todos yo los quiebro Y también le seteo el cerebro cuando me visto de negro Ando con Thomas y John, Dominic y John, para hacerle un atornillón Entiéndete una vez de que los OVNIs no tienen la condición OVNIs dice se vio en el espacio Unos vuelan rápido y otros despacio A unos los tienen con calculadoras Otros con reloj de un Casio La conspiración llegó al Capitolio Y eso es algo notorio porque es capaz de extender la raza humana Solamente por la coste de petróleo Pero conmigo no se va porque ya está mal Dime el orden mundial que quiere lanzar la Organización Mundial de la Salud Porque ellos dicen que tienen esa actitud Pero matar a todas las personas a través de lo que hacen no es una virtud Dicen que me quede dentro de mi casa Que no puedo salir a freestyle a la plaza Y esa gente dime que es lo que pasa Porque enfermedades es lo que entrelaza Por aquí el hermano Indriago Hey Yao, rap sin grosería Muchísimas gracias por la invitación Y por aquí tenemos al hermano Jack Style Que tiene tres frases también No te dejes, Guille Y las tres frases que tiene el hermano son Dios, gracias y religión Ya entendí Muy bien, muy bien, muy bien Dale, Guille Desde la época antigua la tecnología A muchas personas en esto de prana mentira Ya quise llegar a hue en este momento En ese tiempo yo me llegara hue yo Esto de tecnología lo llamarán religión y a mi Dios Imagina que voy a dejar al pasado con este teléfono al lado Y a personas al frente todos me lo vieran cuando yo me hubiera grabado Dime tú como esos diablos me hubieran llamado O como los que estaban conmigo al verme Como se sorprendían me hubieran a mí mencionado Me hablan de gracias Yo sé que la tengo Y hay veces la doy Cuando amanezco Estoy vivo despierto Brother ¿Sabes la cantidad de personas que al día amanecen ya muertos? La vida es un agua en medio del desierto Y en eso se es cierto Me preguntan de la religión Yo creo que también en eso influyó la conspiración Ya que se dieron cuenta como en ella existía manipulación Y que en ella puedan alterar también a la población ¿Sabes por qué? Porque nací en Latinoamérica Pero si hubiera nacido hermano en la India La situación fuera distinta No les hará a Dios Si no tuviera un beta quien mis india Bueno hermano Mira bienvenidos a Dímelo Mike Por aquí tenemos Alemano Indriago Tenemos Alemano Jack Stite Raperos, freestyleeros de hace mucho tiempo ¿Quién es Guillermo Olivar? Bueno Guillermo Olivar es Es un Es simplemente un chavo más de Venezuela Que busca la manera de salir adelante A través de lo que le gusta Y haciéndolo lo mejor que puede Yo no solamente trabajo con la música De hecho mi labor como tal Es otra vaina que tiene totalmente una distorsión distinta Trabajo con criptomonedas y eso Pero la música es algo que ¿Sabes cuando le preguntas a un chamito Que tiene dos meses cantando Y le preguntas Brother, para ti que es música Y te dicen No es todo y tal Ellos te lo dicen de una manera Y lo dicen sin saber que de verdad Si lo es todo brother Porque cuando pasan Por lo menos en mi momento Que llevo más de 14 años He visto generaciones de raperos Con talento Y algunos no con tanto talento Pasar Y otros quedarse Y yo sigo firme aquí A pesar de que no he tenido De repente la proyección Que muchas personas quisieran Otro que otros Más bien desearía que no tuviera Pero es fuerte saber que he cambiado muchas cosas en mi vida Pero lo único que no he cambiado es que sigo haciendo esto Entonces yo creo que el 75% de mi vida Porque a partir de los 17 Ahorita tengo 32 Pero pudiera decir que la mayoría del tiempo de mi vida Porque esto no viene desde los 17 Esto viene desde los 12 Que estoy escuchando hip hop Así va escuchando esto Entonces no creo que sea por moda Guillermo Olívar Abraham Reyes Bueno Abraham Josué Indriago Reyes ¡Cancador! Soy uno de los tantos freestyler Que tiene su apellido como IK Y bueno Yo me considero que soy una persona Que busca la inteligencia Que busca mucho de Dios Esposo Padre Hijo Tres labores fuertes Pero Del lado de Abraham como tal Es una persona que ama la lectura Ama pararse los sábados tarde Y quedarse chateando en la cama Me gusta que mi esposa cocine Esos deliciosos plastillos que hace Y bueno Siempre ando buscando Una idea creativa nueva En la cual pueda mantenerme vigente En el paso del tiempo Creo que ese es Abraham Indriago Reyes ¿Cómo nace Indriagos Rima no comunes? Indriago Rima no comunes Bueno papi Es una historia bien bonita Porque Como te estaba comentando Fuera de cámara Yo vengo de la iglesia ¿No? Yo nunca me crié en la calle No tengo un testimonio súper duro De que anduve en drogas Y era un pobre perro Loco por ahí O sea Nada de eso Yo vengo de una familia Normal Tengo mi papá Mi mamá juntos todavía Y el Indriago viene porque En el liceo siempre me decían Indriago Ya que es un apellido Muy poco común Y yo decía Oye Me vas a poner de acá De rapero Indriago Porque nadie más tiene ese apellido Solo yo Y como que Llama la atención El rima no comunes viene Es porque Desde toda mi vida Yo he sido fiel lector De la Biblia De libros y todo Y digamos que Tengo un léxico Un poco diferente Al que he estado acostumbrado A usarse en el mundo del rap Y desde que yo salí He dicho palabras Como displicencia Como desaveniencia Como elocuencia Como egocentricidad Eccentricidad Y entonces Cuando la gente Me escuchaba rimando Con eso Decía Mano Es que tus rimas No son comunes Entonces yo Yo dije Wow Que gran eslogan Indriago Rimas no comunes Y bueno papi Lo dije la primera vez Y todo el mundo Me empezó a decir así Después se abrevió El RNC Y mano Quedé así Para los temas Es que lo uso Más que todo Rimas no comunes Me gustan Las terminaciones difíciles De hecho Cuando estoy en una batalla Y tocan una terminación difícil Yo aquí es donde Le voy a conectar Porque las tengo curadas Entonces Me quedé de esa manera Y a la gente le gusta Entonces bueno Yo creo que Es algo fino Y representativo ¿Cómo nace El personaje De Jack Style? Bueno Mi historia Es un pelo distinto Porque cuando Yo comencé No existía Youtube No existía Ningún tipo De plataforma En la que Pudieran darse A conocer Las personas Y yo comencé En este mundo Fue porque Al principio Yo comencé Como con 13 14 años A patinar Entonces tenía Muchos panas Que eran ponquetos Eras rockeros Y algunos que otros Escuchaban como medio Hip hop Porque como que También tenía algo Que ver con el skate Después Empecé a jugar Básquet Y vi que salieron Unos videos Que se llamaban Anguán Que eran de Basquetbolistas callejeros Con sonidos de rap Atrás Y me empezó a gustar Tanto La cuestión Venía con ataques Simultáneamente De discos como Vagos y maleantes Ok Imagínate En esos momentos Era una revolución Porque aquí en Venezuela No se producía Ningún tipo de música Estaba por ahí También Cuarto Poder Estaba Guerrilla Seca Estaba Rod Wyler Estaba mucha gente La corte imperia Había mucha gente La corte imperia Claro Y coño Fue extraño Porque yo como que bueno Entré en un crew Que era lo más importante En ese momento Eran muy pocos Los crews Que eran grupos Graffiti del bueno Papá Eran grupos Muy selectivos De zonas En donde tenían Zonas tomadas Totalmente Totalmente culturales Y no había problemas De peleas Ni muertos Y totalmente Era pintura Era problemas De vandalismo En todo caso De graffiti La cuestión es Que bueno Este Empiezo con el graffiti 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 Se me da lo del hip hop Empiezo a meter letras De graffiti en hip hop Tuvo un problema En el graffiti Con uno de los grupos Más sonados En ese momento Y lanzé una canción Este Tirándola al grupo De ellos La canción se hizo viral De hecho Este Ha pasado tiempo Y todavía mucha gente Me recuerda por ella Te estoy hablando De 13 años Y bueno Nada Lo del Jack Fue porque Yo me acuerdo De que yo no tenía Ni siquiera nombre En esos tiempos Era demasiado difícil Ponerte un nombre Y se lo cambié A mi mejor amigo Porque él se llamaba Como que Jesús Alexander García Una vaina así Y se lo cambié Por el mío Yo me llamaba Y que Darkin Porque todo el mundo De que cantaba Darko Darkin Menos mal que no era Darko Loco Después por cuestiones De graffiti Empecé como a abreviarlo Y bueno Nada El estel fue por Problemas en la plaza Porque en esos tiempos De los dos caminos En el 2008 Había mucha gente Que me pasaba De que De repente Uno lanzaba una rima Y al frente de ti La decían En tu cara Como que Sin importarle Que tú estuvieras Al frente Entonces como que Verga Tampoco así Entiendes Y empecé Como a crear Un estilo Un estilo Un estilo Distinto Distinto Y Yagestel Se quedó así De hecho Yo veía Yagestel En Youtube Cuando yo iba Para el inglés Y todo eso Veía los videos De este consumer Le rapean demasiado Hasta que le de patiti Háblame de esa vaina Como que patiti ¿Qué es eso? Mira Para los que Para los que no conocen Aquí hay Un puré Que es el que está Manejando los controles El puré Saluda al puré Disculpame hermano Yo me meto así De repente Pero bueno Yo estoy aquí Activo Omnis presente Bueno Sabes que Lo que hicimos ahorita Del freestyle Tocamos tres temas Que eran Omnis Conspiración Y Orden Mundial Y Orden Mundial Porque Según la biografía Que tuvimos acá En el estudio Es que te llama mucho La atención eso ¿No? Es lo que más me gusta Hablar con Jack De eso Es una tarde Clavado Escuchando Se va a hacer música Criptomonedas Y conspiraciones Que ya no son Tocas conspiraciones Si no vean Lo que pasó ahorita Con el pentágono Ah bueno Ya tú sabes Es un tema largo Háblale Puré Es así o no es así El puré Creo que no sabe Nada de lo extraterrestre Mira lo que yo te puedo decir Lo extraterrestre Y hablamos de Dios Religión y gracia Porque Indriago Lógicamente Creció En Sus raíces Son cristianas Y bueno Tocamos esos puntos Papi Estuvo excelente Lo que hicimos Hacer Inversa Para que no Sabía que iba a ser Un poquito de controversia Eso ¿No? Sí, sí No Estuvo brutal De hecho Yo dije Tengo que pensar No hay ventaja Para ninguno De los dos ¿Qué es martillo cultural Y qué significa para ti Indriago? Bueno Martillo cultural Fue mi inicio En el freestyle Eran dos convives Uno estudiaba conmigo Y otro era De una sección Del mismo año Más adelantada Y Ellos fueron como Los que Hicieron que yo Incursionara en el medio Del freestyle Se ponían a freestyle Sin peni Sin asco En la cancha Y yo decía Bueno Yo los voy a acompañar Y trataba de intercambiar ideas Lo mío era puro chiste Hacerlo reír Y que la pasaran bien Pero me acuerdo que En esa época Este Hubo Hubo como un problemita Económico en la casa Y eso Entonces yo me estaba graduando Y sabes que Cuando tú te estás graduando Todo es fotocopia Todo es impresión Y yo le dije A estos convives Como que Mano No tengo plata Para pagar Las impresiones Las fotocopias Del título Y tal De hecho Hasta la tesis Que haces en el liceo Yo no tenía ni lucas Para pagarla Y estos convives Me dijeron Mano Es un martillo cultural Y vamos pidiéndole plata A todo el mundo Y para tus juguetas Y yo como que de pana Mano Y empezamos en el patio Mira martillo cultural Yo rápido Y tú me das real Bueno dale Mano Y nos volvíamos a freestalear Y la gente nos colaboraba Con monedas Y así pague todo Mano Bueno que bien Una buena idea muchachos Saludo al hermano Magic Y saludo al hermano Luis Serrano Que fueron los que comenzaron Conmigo desde esa época ¿Qué es NCN Y qué significa para ti Jack Style? Este Bueno Eh Ese fue el primer grupo Con el que Inicié en todo esto Fueron las personas Que me abrieron la puerta Eh Sinceramente Todos están inactivos ahorita Yo soy el único Que sigue activo Este Pero Sigo agradeciéndolos Yo no represento ya el grupo Porque obviamente Se disolvió Y yo Me abrí después Como solista Pero sin embargo Súper agradecido Con esa gente Porque fueron los primeros Que me brindaron La oportunidad Como grafitero A Entrar Como quien dice Porque era muy difícil Como les digo Era muy difícil Era muy difícil Entrar En el En el Pedo Disculpen la expresión Por decirlo así Me entiendan Cuando Eran muy pocos Los grupos Y estaba muy sectorizado Yo me acuerdo Que la primera vez Que ellos me brindaron Una oportunidad Para pintar Yo entré al grupo Un 24 de marzo Y el 26 de marzo Me llevan a Chacao Al frente del Zambil Pegamos tres bombas Todo fino Y los que nos estaban Cantando la zona Les gustó tanto Que bueno Ellos también quisieron Pegar tres bombas Tardamos el tiempo Y nos caímos La primera vez Que se nos caímos Recuerdo mi papá Todavía Verga Que en paz es caso Mi papá Nunca lo voy a olvidar Recuerdo Recuerdo Son anécdotas Recuerdo La primera vez Que me caí Ese día Los panas míos Saliendo del módulo Y el carro De mi papá Se movía Y ellos no sabían Que era Y era yo adentro Con las patillas Horrible Horrible ¿Cómo y por qué Empezaste a hacer freestyle? Este El freestyle De verdad De verdad Siendo sincero Yo no soy Como estos panitas Ahorita que en AFM En esos tiempos No existía nada de eso Yo me acuerdo que Yo veía Un dominicano Que se llamaba Mozart la para Y me parecía Muy gracioso Como él se burlaba De la gente Freestyleando Improvisando Y en lo del joropo También Pues yo soy venezolano Y todo eso Entonces yo Veía como el joropo El contrapunteo Siempre me encantó Porque era una manera Como extraña De insultar De debatir ¿Sabes? Con argumentos Y El freestyle Lo comencé Me acuerdo Porque Entré en el unicentro Y me dijeron Que en esos tiempos En esos tiempos Yo se los cuento A los panas Las batallas De freestyle No eran como ahorita Y no se organizaban batallas Ahí tú batallabas Contra el rapero Que te caía mal Bro Exacto O sea Si para mí Tú eres feca Yo me llegaba Con tres panitas míos A tu plaza Y te retaba Alante de tu gente Y si tú perdías Tú me tenías que A tu cadena Cambiate el nombre Dame dinero O algo así Entonces era Era una especie Como de Era una especie Como de Juegos de Pokémon ¿Se acuerdan de Pokémon Cuando iban de gimnasio a gimnasio? Ajá Y yo iba así hermano Yo me acuerdo Que yo iba de plaza en plaza Obviamente Los entrenadores No eran de A Ketchum Pero Era divertido Era divertido Porque Era respeto Era sectorizado Era distinto Era hermano Pero una pregunta Yo era oyente en esa época Y veía que Que sí Que el respeto Era lo que predominaba Y algo que me gustaba De esa época Y abonando A lo que tú estás diciendo Era que Todo era como sectorial Como que Jack Style Exacto Y era fuerte Porque representabas Una zona Es así Tú hermano Cuéntame Bueno Ya yo había comentado Que había comenzado Con el martillo cultural Obviamente eso era Algo muy informal Y yo dije Bueno Este ¿Qué voy a hacer? Me gustaba mucho El freestyle Loco Ya había visto Todas las batallas De Biancucci Versus Coco Flow Versus King Versus Enciclopedia La locura Entonces Me llamó la atención De que el único cristiano Que había en esa época Era Poético 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 en sí Yo le digo Era poético Mano Me entiendo Entonces yo Bueno En la 2008 Que fue donde lo vi Pero llegó un momento En que poético Como que no siguió En el freestyle Y pasó el 2009 El 2010 El 2012 El 2012 Y yo decía Bueno pero no va a salir Ningún cristiano Para yo apoyarlo Y yo dije Si lo hago yo Entonces yo dije No pero como Porque yo veía Todos estos matazos Veía rangers Reperro Veía este Y decía No vale Ahí puro sádico ¿Cómo le hace yo? Entonces Con panita Me empecé a montar En el metro A rapear Y en las camionetas Y yo dije Bueno si yo quiero ser el mejor Tengo que practicar Y este es el mejor sitio Donde voy a practicar Porque esta gente Que no sabe de rap Cualquier cosa que yo le digo Lo van a tomar bien Y listo Y bueno papi Cuando me empecé a montar En el metro Resulta que Stone y Sumer Y toda esa gente Hacía rutinas en el metro Y yo No puede ser Que ellos también Están aquí Yo le estaba como Yendo a la vuelta Entonces dije No me voy a salir Del metro Y me voy para las camionetas Y en las camionetas Si fue donde tomé Ese como Esa confianza Porque ninguno Estaba en las camionetas Claro Mano yo empecé A partir esas camionetas Y me llené de confianza Y un día un pana Me dice Mano Van a hacer un evento Ahí en la Diego Ibarra de freestyle Llegate Y yo le digo como que Bueno mano Puede ser Cuando llego al beta Yo me acuerdo Que yo me inscribí Yo era el número 72 Loco En el domingo 27 de noviembre De 2013 Y cuando Entro así Al backstage Estaba anestesia Yero Pokémon Y yo No Yo me voy de aquí Esta gente me va a ganar Claro Me acuerdo que iba saliendo De la plaza Dibuibar Y yo vivía cerca No 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 Yo me voy para mi casa Cuando voy saliendo Me consigo el convivito Que me invito Y me dice ¿Para dónde vas? No Ya vengo No No Tú tienes pinta De que estás asustada Y te quieres ir Vente 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 Y yo le digo Mano Te voy a hablar Claro Esa gente que está allá Es profesional Me van a ganar Me van a ganar Y yo voy a hacer el ridículo Y el loco me vio Y me dijo así Mano No tienes nada que perder Me dice Si ganas La gente te va a conocer Si pierdes Nadie te conoce ¿Qué vas a perder? Y yo Oye Si Le dije Bueno dale Mano Ese día le gané a Yero Anestesia Y perdí la final Con Pokémon A las 12 de la noche Y todo el mundo Me decía El Batman cristiano Porque yo tenía Una gorra de Batman Mano Y todo el mundo No El Batman cristiano Le ganó anestesia Mano Ganarle anestesia En esa época En esa época Era duro Era durísimo Y ganarle a Yero También era duro En público Era difícil Mano Y sabes Quien me dio la cola Para mi casa En una moto así Se me llegó Y me dijo Mano Yo te llevo Para la casa Porque yo te he visto Mano Me iba a desmayar Salve a Peter Salve a Peter Entonces Ahí fue donde Oficialmente Comenzó mi vida En las batallas De freestyle Y en el freestyle Como tal Y hablando de freestyle Yo tengo por ahí Una anécdota Que me contaron Que el Prieto Estaba por ahí Grabando un documental Hace mucho tiempo Hace muchos años Atrás Y tuviste la oportunidad De batalla Contra el Prieto Si bueno Lo que pasa Es que fue extraño Fue extraño Porque Nosotros éramos Como los peladitos ¿Me entiendes? Entonces yo me acuerdo Que cuando yo empecé A pasar mal En los dos caminos Porque yo empecé En el unicentro No se lo comerciaba Ahí con cuatro panas En una plaza Ahí Haciendo bocetos Escuchando pistas Canciones Me acuerdo que después En el 2008 Nos movamos a los dos caminos Crearon una plaza En los dos caminos Y me dijeron Mira bro Hay una plaza aquí Donde pueden patinar Cantar Grafitear No puede ser Cuando llegamos Parecía un oasis En el medio del Sahara Surprendidos todos Y bueno Nos empezamos a pasar ahí Pero me acuerdo Que como yo era Epetare Tuvo un problema Con los Epetare Porque los Epetare Empezaron a pasársela Saludos a todos Esos panitos Por ahí Se los están viendo La mayoría Ya ni siquiera canta Pero los que estén activos Les pedo a tus hermanos Pero esta anécdota Fue burda Y gracias Este me acuerdo Como que los Epetare Empezaron a pasársela En los dos caminos También Y queríamos sectorizar La plaza Porque como les digo En ese momento Ya va juntos Pero no revueltos Ustedes pueden pasársela aquí Pero este es nuestro bro Entonces como que Se creó una Cinco pa cinco Me acuerdo que estaba El menor Estaban varios De Epetare Que eran los más duros El menor Era increíble Increíble No creo que estaba Padrino Voces No voces creo que no fue ese día Este eran cinco Versus cinco Cinco de Epetare Versus cinco de nosotros Y le ganamos a los panas Después obviamente La amistad quedó Pero queríamos como que Quitarnos la piedrita ¿Quiénes son los mejores? Y Bueno Esa era una pérdida De Terro Versus el Prieto No, no, no Esto fue muchos años antes Bro Lo que iba a lo del Prieto Es que como que Después del Prieto Sabía que había una cultura Había un gremio De chamos ahí De hecho se le pasaba Un brother Que se llamaba Apolo Una locura Haciendo beats Apolo Apolo era el Una máquina El rompeplaza No existía un beat Más underground Que el que soltaba ese brother Y me acuerdo De que como que El Prieto estaba grabando Verdad que sí Como que Unas grabaciones Con un brother de él Que tenía una cámara Y el tipo Se mete a la plaza En el point Donde estábamos nosotros Nada que ver con él De hecho Todo fino con él Pero me acuerdo El Prieto El Prieto Costilla Es verdad El loco Porque como que Sabes Quería rapear Contra nosotros Y él Implantar su respeto Porque hermano El Prieto Tiene años En la vuelta Es un pobre brother Por más que sea Y seguro Y seguro Él le había enseñado A rapir en ciclopedia En esos tiempos En esos tiempos Era delicado Como le digo Lo desrespeto Todavía yo manejo Los códigos El respeto Increíble Todavía se maneja Los saludo Porque son panas Que están haciendo La chamba De tu gueto Muchos años Antes que tú Algo que deberían Aprender los menores Es así Pero bueno Me acuerdo como que Si batallamos Pero después Él no montó De hecho Mi parte En el documental Él montó una Que tuvo Con un brother Que se llama El Terrorista Que la batalla Fue medio polémica Porque el video Está como meditadito Pero sin embargo Fue bien fina El gueto nunca fue Freestyler Pero a él le gustaba Él le soltaba Yo recuerdo Que para esa época Yo me la pasaba Bastante con Con Supa Can Yo tenía una banda Con Ceniza Que estábamos conversando Hace rato Ceniza de Maracay Y bueno Yo nunca le metí El freestyle De vez en cuando Yo como que me lanzo Ahí dos compasitos Pero de verdad Que para hacer freestyle Tienes que Tener un Hay una fórmula Hay una fórmula Para hacer freestyle Para mí la fórmula Es leer 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 En la información Y cuando me digan algo Que yo tengo una respuesta Formulo mi respuesta Y toma Esa es la mejor De hecho Yo siempre le digo a los panas Yo tengo burda de panitas Que me dicen Aconsejame ¿Cuál es el truco? Y yo le digo Bro, no hay truco Esto es simple El freestyle Cuando ustedes entiendan Que es una batalla De argumentos Y que es una batalla De conocimientos No importa Que tan balurdo O que tan ofensivo Sea tu contrincante Si tu lo dejas Como un ignorante Créeme que tiene Más probabilidades De ganar Y de eso se trata La batalla De un argumento De pelea De conocimiento Lo que pasa es que Antes era mucho más Despectivo Pero yo ahorita Se ha llevado a otro nivel Gracias a la evolución Del freestyle A Broers Como Rapsingrosería Es que mira Yo de verdad No comparto La religión de él Pero siempre Desde que Tuvimos la primera batalla Lo apoyé Porque yo sé Que es real eso Y eso también Tiene derecho Y ahorita Actualmente Siempre se lo digo ¿Te acuerdas Cuando discriminaban Tus batallas en Caracas? Actualmente es la mejor Batalla organizada en Caracas Claro Rapsingrosería Pueden buscarlo en donde Háblale Rapsingrosería En todo lo que ustedes quieran Aparece algo Ahorita es uno De los movimientos Más duros acá Mire Yo organice batallas Y sé cómo es eso Y por eso lo apoyo Porque ¿Sabes? Buenísimo Listo Mira Ajá Vamos acá ¿En cuántas competencias Has sido campeón Y cuál consideras Que ha sido La más fuerte? Vamos para acá Indriago Verba He sido campeón No sé Un montón de veces Yo no llevo En cuenta eso No me gusta Yo pienso que Cada batalla Es una historia Diferente Si he campeonado Mucho en Venezuela Pero el doble De lo que he campeonado En Venezuela Lo campeoné En Colombia Parece mentira Pero esa escena Como que se adaptó Más a mi tipo de rap Y valoró Y valoró Más mis rimas Siendo sincero Siendo sincero Buenísimo Siendo sincero En Colombia Un mes que llegué Como a 20 finales O sea La broma Era indetenible Y aquí en Venezuela Si he ganado bastante Considero que En el mundo del freestyle Las victorias Se celebran Por Pocos momentos Poco tiempo Porque Son más las batallas Que uno pierde Que las que uno gana Yo digo que Lo más importante Es Ganar Y como ganas Yo he ganado Batallas normalitas Y no Para que voy a apostear eso Pero cuando me mato Con alguien fuerte Ahí si te digo Y de hecho Me gusta mucho Este podcast Porque este podcast Como que fue pensado Desde antes De invitarnos Porque la batalla Más fuerte Que yo he tenido La tuve En el año 2014 Contra el señor Que está sentado Ay papá Papi Te voy a decir algo Te voy a decir algo Ese año Hubo muchas batallas En Venezuela Pero yo sigo pensando Que nosotros fuimos La mejor batalla De ese año Si fue muy controversial Mira Esa batalla La subieron En un canal Venezolano Que agarró Como 50 mil views Que en esa época Era bastante Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Y lo vamos a colocar aquí A ver si lo conseguimos Me gusta como el rap También se promueve Por eso tengo que improvisar Como se debe Y fue el momento Que a los nueve Después le jueguen Los que ya tienen rato Que se sienten Y la lleven Yo le rezo a Jesús Andé me humillo Señor yo te amo Andé yo me arrodillo Es más vacílate Todos estos estribillos Le pido que a ti te libre Y que dejes de ser un pillo Cuéntame que lo mismo sencillo Él habla Jesús Para grabar a estos niños Pero llegas a tu casa En tu pura Y no bajas anillos Mi pura no doy anillos Que estás hablando Tu mente es un panicillo Te das cuenta La Biblia la escudriño Y por eso es que le gano A este blanquito lampiño Hermano tú de flow Eres lampiño Y de lo mismo enseguida ¿De qué se siente Ayudar a una pura A cruzar la calle Cuando tu mamá no la ayuda Con la bolsa y comida A veces No se carece Filipenses 413 ¿Sabes qué dice Filipenses 413? Todos los pueblos escritos Que me fortalecen Nosotros representamos Porque somos sanos No, no porque somos sanos No te cuentes Con esta última Es que yo voy a matar al tipo ¿Tú sabes por qué me ganan Lechera a los cristianos? Porque el pastor que tú amas Todos los domingos Me compra perico Hay mucha gente Que nos conoce A través de esa batalla Y mi batalla más dura Hasta el sol de hoy Fue esa Porque fue una batalla Muy loca O sea Jack no se salió De su convicción Y yo no me salía De la mía Era muy fuerte Y eso fue una Choque de ideología Muy fuerte Nunca nos habíamos visto Ojo Pero yo lo conocía De YouTube Y cuando yo vi Que este estaba pasando De rondas Yo dije Nah guará Me va a tocar Jack No puede ser Yo dije Yo dije Por el bien de la comp Ojalá nos toquen la final Pero nos cruzaron En la semis Y lo que por mi cerebro Pasaba Claro siendo yo un loco De un año apenas Batallando Y a pesar de tener 23 años en esa época Yo pensaba como un novato Y yo decía No yo tengo que destruir A este viejito A este loco Le tengo que dar en la madre ¿Qué pasó con los puros Chavos coño? Al respeto Para la tercera edad Y entonces Cuando empiezo De hecho Comienzo con una rima Que he parado La batalla Llegó el momento Que los nuevas escuelas Jueguen Y los que ya tienen rato Que se sienten Y la lleven Con un asco Con un odio Yo dije ¿Dónde salió este bro? Nunca yo había visto Ese gordito Yo dije ¿Dónde salió este gordito? Y de ahí para allá Te puedo decir Que la batalla Fue grito y grito De lado y lado Increíble Creo que hasta un No sé Se fue la luz No Ese día la gente Ese día este me ganó Con un ponche Que yo voy a esperar Que él lo diga Porque soy fanático De ese ponche Bueno yo no Yo de verdad De verdad Este Le tengo tanto respeto Y admiración a Indriado Que A mí no me hubiera gustado Que ese ponche Hubiera hecho tan viral Porque Con una persona Como un batallante Como él De repente uno De categoría Un poco más baja En el sentido De conocimiento Que de repente Tenga más códigos De calle ¿Me entiendes? Es un poco más Despectivo Pero con personas Que te debaten Con Este Contrapunteos Ideológicos Me hubiera gustado Ganar con un postline Un poco más limpio De hecho Muchos amigos Me dicen Y lo ven conmigo En foto Porque yo me la paso Con él siempre Él es uno de mis Mejores amigos De la cultura Y le parece extraño A los cristales Pues que Yo me baso en código Claro Él se los conoce Todito ¿Cuál fue ese punch? Este Como que Él me preguntó ¿Por qué le tengo Rabia a los cristianos? Porque nosotros Fumamos y ellos Son sanos Sí, sí, sí Ese fue mi argumento Ese fue mi argumento Qué riso Y yo como que Ahora que le digo A este bro Entonces Yo como ¿Sabes por qué Le tengo rabia A los cristianos? Y que No, no, no ¿Sabes por qué Le tengo bronca A estos tipos? Porque el pastor Que tú amas Esa fue la última Que yo le dije Que con esta Voy a eliminar A este tipo ¿Sabes por qué Le tengo bronca A los cristianos? Porque el pastor Que tú amas Todos los domingos Me compra pericos Ya, hermano Y yo lo que Sí, fue bajo Fue bajo Fue bajo Y de hecho Hay personas que me dicen ¿Por qué dijiste eso? Y yo dije Coño, bro Yo lo que estaba Intentando hablar ahí Es el doble La doble moral La doble moral Exacto Que existe Total Existe En todas las religiones Yo qué No sé si te diste cuenta Mi golpe No era tan asqueroso Era un poco más Intelectual Pero el contexto Ayudó a que se viera De otra forma Y la interpretación Del público Mano, te puedo decir Que esa es la vez Que me han parado Una batalla Y cerrando O sea, ya yo ahí No tenía manera De defenderme O sea, tú puedes decir Que Y fue 100% O sea, que no se podía Decir que La tenía escrita Para el final Porque fue contestándole Una vaina que yo Más bien Verga, ¿qué le digo ahora? Y dije Bueno, Dios mío Ayúdame Mira Pero fue tan lacra Que el bicho Se vea que le iba a clavar Tan duro Que él tenía la gorra Para adelante Y se la voltea para atrás Y la comó al cabello Y mete la rima Así, bórralo Eso ya es que Apenas tira esa rima Yo digo No, perdí Esperé la decisión Obviamente yo perdía Cuando salgo Cayó un trueno En la plaza Pero un trueno Una centella Y todo el mundo Increíble Mano, me acuerdo Que el primero Fue el C que salió Y me dijo Dios míle a Dios Que no se moleste Para que tú veas Esto no es juego Díselo ahí, pobre Hasta yo me asusté Aquí No estamos jugando Entonces, ¿tú crees Que de todas las batallas Que has tenido Esa ha sido La batalla Más dura O cuál ha sido La batalla Más dura Que has tenido Esa es una Pero también En Colombia Tuve batallas duras Porque tenía que luchar Contra la xenofobia Tenía que luchar Contra gente Que no sabía Cuál era la situación Que nosotros Estábamos pasando Y Berro Era duro Porque a veces Le estaba dando Una pela Y en el contexto Cultural de ellos Yo estaba en lo incorrecto Entonces Eran batallas duras Por lo menos Una batalla dura Que caímos En un tema xenofóbico Así duro Contra Carpe Diem Campeón de Red Bull Colombia Un duro Sí, sí, sí Con Carpe Nos dábamos muy duro Este Las batallas Con Ken Single También fueron Trancaísimas Monstruo Cada vez que me mataba Hay que me mataba Con Ken La gente lo disfrutaba Loco Por lo mismo Lo ideológico Y Personas así Considero que han sido Como las batallas Más fuertes que yo he tenido ¿Y tú hermano? Este, bueno Lo que pasa es que En la última Lo que pasa es que Tengo tanto tiempo De pana Metido en esto El freestyle Que ya intento Me van como Lagunas mentales Intento como que Adaptar batallas A tiempos ¿Ok? De la última De la última Obviamente es indiscutible Que la vendría Yo tengo gente Que Indriago Me dio a conocer Que son personas Cristianas Que si no fuera Por Indriago Jamás En la vida Hubieran sabido De mí Y son personas Que Indriago Ha enseñado Porque cuando Indriago Empezó Había también Un poco Como que Mente cerrada Con el tema Un monstruo Un monstruo También del freestyle Ese se volvió Mi archienemigo Por la misma gente Porque era como Que el otro Que también estaba Haciendo la vuelta Obviamente Acapella Estaba haciendo Destroso En Turmero Exacto Acapella Estaba haciendo También lo mismo Pero en Turmero Después Acapella Fue que vino A Caracas Y bueno Nos conoció Se fusionó Con este poco De monstruo Y salieron Esos Digimones Pero me acuerdo Que cuando yo Estaba en los dos caminos Mi archienemigo Se llamaba Antoine Antoine Era lo más Ácido Antoine Y Pitre Era lo más Ácido De Soires Yo me acuerdo Que ese hermano Él patinaba También La verdadera Underground Skate Yo creo que De ahí viene Todo más o menos Patinaje Freestyle Graffiti Me acuerdo Que ese hermano Era tan imprudente Porque Patinaje era Súper imprudente Que hay veces Que estábamos Con 10 raperos De otro gueto Que venían a la plaza Conocernos Y me acuerdo Que yo trataba Como que Saludos hermanos Bienvenidos Nuestro buggy Y tal Y Antoine Era lo jodido Ninguno sirve Me voy a cagar En todo Y todo se quedan Viendo Antoine Así No, no, no Bueno vamos a poner Esto caliente Vamos a freestyle Ya Vamos a hacer rap Vamos a hacer rap En rato Suelta el Indriago Ok, 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 ok Ey, con el jacket style Mi querido hermano Desde acá Estrechándote la mano Siempre con un humor Que sea súper sano Y ponte las pilas Porque si no te ganas Ay, hoy me ganas Pero por favor En esto voy a improvisar Y ahorita en la radio Yo sé que estoy batallando Con mi adversario Y aunque quiera hablar Lo dejo Es sin comentarios Es sin comentarios Para que equipares Estamos en la radio Pero espero que Mejor tú te prepares Y te depares Sé que vienes de petares Estamos en la radio Pero no te pegues Como el adiós Lares Yo soy de petares Y si no me lanzas Algo bueno No te respetare Lo mío es como arepa En un budare Hoy soy underground Mis temas se descargaban en ares Oh, lo mío no se descargan en ares Pero hago que por lo menos Un futuro te pare Y que de esta gente Tú te separe Porque dice que es de petares Pero se la pasas en caurimares Claro, yo me la paso En caurimares Y él dice ¿Qué quiere esta gente? ¿Ahorita que se separe? No, yo tengo Instrumentales Yo no haré que se separen Yo haré que separen Que bueno Que bueno Que bonito es Como el freestyle Ahora en estas épocas Vente Lázalo por acá Esto es lo que viene Akinator Dentro de poco Vamos a conocer Viste El ejido Dice que por ahí Que el que le cae Le chupa Bestia Le vale Tremenda loca Vale Así era papá Escúchame De las derrotas Tres en sí Venezolanos A las que nunca Has podido ganarle Una batalla Bueno papi Le he ganado A la mayoría Al único Que oficialmente No he podido ganarle Y bueno Se queda Aquí se prende otro chalequeo En el grupo De los panes De la universidad Me hacen memes Me hacen stickers Porque nunca le puedo ganar Es a Chan Ese es el único Que no he podido ganarle Ah ese es el chino No El chino Coño ese chino Rapea bandera Un saludo Para darle un saludito Ahí ese pan Chino Chan El chino que más la pea Me tocó en Red Bull 2018 En Versus Liga Mayor De freestyle 2014 Y en Red Bull 2019 En las 3 El chino me ganó Es el único Del resto Hay gente Que sí le he podido ganar Pero Hay dos Que me tienen en cuenta La cuenta arriba Uno es Gero Y el otro es Louty Que está aquí Louty bueno Louty me lleva La cuenta arriba No por mucho Pero igual Claro Puedo decirte Que son los 3 Así como que Más se me complica Cuando me toca Ahí va más o menos Ahí va Tú hermano 3 MC venezolanos De hecho coincido Con Con Algunas de las respuestas De Indriago Porque me acuerdo que Después Y esto es una anécdota Después de la batalla De Indriago Me acuerdo que me invitan A una Súper importantísima En Valencia Que se llamaba Ricks Battle Esa era No una locura Eso lo hacía en un Escape Park En la Isabelica En la Isabelica Exacto Una locura Una de las mejores Organizaciones De que he ido En mi vida Imagínate llegar A un parque Donde estén patinando Bailando break Cantando Grafiteando No 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 Debe ser una locura Cultura pura Me acuerdo de que fui invitado Por Mestiz Y por Jotamedina Saludos Si llegan a ver esto Este Compartimos y tal Me metí a la competencia Estaba también con Rubén El profe Me recuerdo de que yo llego Hasta la semifinal Pero lo que pasa Es que yo me puse a tomar El cambio de horario Me pegó Pero como yo pensaba Que me la sabía Todo Coño que raro Siempre te lo digo Esto es importante que lo sepan Porque a mi me caían mal Letra Letra Todavía letra No era quien era El letra estaba chiquitico Estaba en Maracay Pero él estaba Él era de Maracay Pero estaba en Valencia A mi me caía medio mal Entonces Me acuerdo que yo tenía una pálida Por el cambio de horario Y por tomar No haber comido El calor La presión También influye mucho La presión de saber Que tienes que ganar el todo Porque es una competencia importante Me acuerdo de que cuando me llaman a mi Cinco minutos antes Se me llega la letra Y me regala Un pan de una malta Yo como que verga Gracias Me lo tomo Me lo como Y justamente terminando De comerme el Fucking pan de una malta Jack Steyer versus Chan En Valencia En Isabelica Con la gente de Chan Y te voy a hablar claro Chan Chan era invencible En Valencia era invencible En Valencia era invencible ¿Cuál es el 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 Flaquez de Chan Que tú creas Vamos a hablar un poquitico De Chan por aquí Pero O sea Así Ahorita Viéndolo ahorita Nivel Dios como está ahorita Creo que tiene que Cubrar un poquito La rítmica Yo creo que por ahí Ese es el primer Venezolano En FMS Internacional Saludo Chan Respeto Las mejores vibras Para ti Ahorita Chan está en una mejor Posición que yo Y si él quiere tomar De manera Humilde Mi criterio Creo que Praticó un poco más La rítmica Del resto Chan está Por todos los flancos Muy fuerte Fuerte De hecho Hace poco Me nombró En una rima Que lanzó En FMS Economía Que me dejó sorprendido Porque varios páginas Me llamaron Como que Chan te nombró Chan te nombró Y coye Súper agradecido Y se lo dije Como que Verga Chan Yo creo que Estás haciéndolo Súper bien Y bueno Nada Cura los pequeños Detallitos Pero a nivel O sea Todas las dudas Que habían Con respecto a Chan Y su legitimidad Para representar El país Yo creo que Están aclaradas Claro que sí Es como hater Porque imagínense Eso lo que ni siquiera Otra cosa Bueno es que Para hablar claro El 2019 La gente fue muy injusta Con él Es así Fue muy injusta Con él Porque primero Él no es jurado Él no votó O sea No es culpa de él Que él haya sido El campeón de ese día Era porque le tocaba Y porque el destino Le tenía preparado Algo grande Que es FMS Internacional Y Chan estaba nervioso ¿Viste? Chan estaba nervioso Con esa batalla Recuerdo Yo nunca he sido El mejor amigo De Chan ni nada Pero ese día Él estaba enfocado En ganar Él sabía que podía ganar Exacto Y lo logró O sea Yo viendo la batalla De afuera Lo logró O sea Chan se preparó Bastante Internacionalmente Sé que estaba preparado No lo logró Pero mira como está ahorita Siento que todo es un Ese día Ese chamo Estaba meditando Yo me acuerdo Que lo vi así Como un muda Y yo dije Oye Este chamo Tiene la mente En blanco Ay vale Bueno Yo mejor De la vaina No de hecho De hecho De hecho Chan también venía Con ese hype De que estaba haciendo Las cosas muy bien En Colombia En Medellín Se curó mucho Se curó Sí se curó mucho Hay un par de batallas De él con Iron y varios duros allá Y es como dice Como dice mi hermano Indriago Diego más Nunca fue el mismo Después de que fue a Colombia Porque entendió Porque entendió Que el pedo de él Y disculpa la expresión No es tanto su talento Sino el apoyo Que le brindaban Exacto Y cuando él empezó A hacer la chama En Colombia Y aquí entendieron De que o lo apoyan ustedes O lo van a apoyar De otro lado Ni que fueran locos Empezaron a brindar el apoyo ¿Me entiendes? Pero yo creo Que esto es parte Es parte del crecimiento Y creo que lo bonito Que pudo haber vivido Chan Claro yo hablando Desde mi punto de vista En Colombia Creo que esa confianza Que le transmitió El pueblo colombiano A Chan Es lo que le hizo Indestrucible De hecho Él allá es parte De Colombia Sí La gente lo quiere Y papi Como no lo vas a querer Si es un chino Porque piensas Que no has logrado Concretar la victoria En una nacional De Red Bull Bueno papi Yo la tengo complicada Por mi forma de pensar De hecho Yo he estado En cuatro Red Bull De cinco Después del parón Ok O sea He estado en bastante Y en dos La primera Un jurado me dijo Tú no vas a ganar Esta competencia Y en la segunda Uno de los organizadores Me dijo Tú no vas a ser campeón Hoy Sí Y creo que ese día Estaba ya conmigo Cuando me lo dijo En mi cara No puedes decir nombre Sí Enciclopedia Me dijo en mi cara Pero el problema No es porque El odio Indriago No Para nada El problema está En como yo pienso Entonces Creo que a veces El panorama nacional Cree que yo no soy Un digno representante Solo porque yo Hablo de Dios Y porque Mi estilo es más pulcro Y más inteligente Entonces la gente Espera otro tipo De representantes Y yo me acuerdo Que hubo una Red Bull Y todo Que tú ibas Por una llave Y te cambiaron Para la otra En semifinales A mí me tocaba Rande One En la 2017 Y de repente Se inventaron Y que Vamos a cambiar Las llaves Entonces Me tocó Inmigrante Y a Rande One Juan Gaviria Y cuando pasó Y cuando pasó eso Yo dije Ah bueno Es que quieren Que la final Si inmigrante Gaviria Entonces Cuando tú eres competidor Y estás En esa esfera De poder tan alta Como ser Gallo Red Bull Que también Ya que está Él lo has experimentado Y él sabe Y él sabe que es así Sabe que Una buena organización Organiza para que gane El que tenga que ganar Porque se supone Que si ahí están 16 de los mejores del país Cada uno De esos 16 Está apto Para representar al país En dado caso De que sea campeón Pero Hay organizaciones Que toman Como que El mandato Para Para hacer La competencia Y de una vez Se polarizan Con Uno Dos O tres Competidores Y entonces Oye Creo que lo que más Afecta a un freestyler No es Este El hecho De que uno Sea mejor que el otro Sino la confianza Exacto Entonces Cuando tu confianza Es afectada Desde la organización Entonces tú No te sientes seguro En ningún momento Y bueno También Muy personalmente Y con mucha responsabilidad Lo voy a decir Venezuela nunca ha tenido Buenos jurados Desde el parón Sentados Deliberando En una Red Bull Creo que el único Que yo podría decirte Que de verdad Lo han hecho bien Desde el Desde el 2015 Para acá Ha sido que Sinastiquila Y Rockwaila Pero el resto Hay mucha gente Irresponsable Que han traído A ser jurados Y eso también Afecta mucho La calidad del evento Lo que sí Es que gracias a Dios Los campeones Que hemos tenido Han hecho el trabajo Y creo que a la larga Eso es lo que vale Y el público aquí también No sé qué piensa a veces Porque me acuerdo Cuando ganó Letra La gente decía No, Letra no está preparado Que Letra no va a un buen papel Y boom Viene Letra y la gente En Argentina Me acuerdo que el año En que ganó Lancer Lancer no clasificó A ninguna A ninguna nacional Perdía todas las batallas A las que iba en primera ronda Y ese día fue Clasificó y ganó Clasificó Es así Y empezaron con el hey Que no Que Lancer no está preparado Que Lancer no puede Pan Lancer le cayó la boca Ahora son Dos de los representantes Más grandes Más duros Es así Entonces creo que Si hacen un corte Y pasan 16 Los 16 Pueden ser campeones Y los 16 Pueden salir a representar Es así Apoyen a todos por discurso Apoyen Apoyen el movimiento Es importantísimo Hermano ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Bueno papi No me veo freestyleando Yo creo que de aquí a 5 años Ya yo no estoy freestyleando más Pero si me veo Como organizador Y productor de eventos Con rap sin groserías Y también En mi mente Está como Hacer La primera agencia De representantes De freestylers Si alguien me copia la idea Bueno hágalo Pero si Voy a tener como una agencia De representantes De freestylers Y bueno Ir captando Ir diciéndole Cómo se llega Al nivel profesional Y junto a los contactos Ponerlos a viajar Y que la rompan Y que sean virales Y que la gente Pueda vivir del freestyle Porque es que algo Me doy cuenta O sea El mundo de la música Como tal Es brutal Porque sale un chamito nuevo Lo ayudas Le metes platica Le enseñas Cómo es la vuelta Y esa persona Llega a ser una estrella Del rap Yo creo que en el freestyle Pudiésemos hacer lo mismo Y ponernos a la par De gente como Argentina Y España Es así Exacto Pero para crear la industria Lamentablemente Si no lo hacemos Nosotros mismos Los freestylers Que ya tenemos tiempo Y que sabemos Cómo se maneja todo No se va a hacer Y este ejemplo Te lo voy a poner Miles de personas Te pueden montar Una batalla de freestyle Cualquiera Si te dan las lucas Y tú haces Tu estudio De cómo lo puedes hacer Brutal Pero considero Que solo los freestylers Pueden hacer los mejores eventos Para freestylers Por eso si hay organizadores De eventos Que quieren hacer eventos Siempre tienen que incluir En su mesa de trabajo Un freestylers ¿Por qué? Porque él es el que va a decir Cómo se va a sentir El freestylers Dentro de ese evento ¿Cómo te ves de aquí A cinco años ya? Este bueno Sinceramente No creo que siga participando Ya dentro de cinco años En batallas Por lo menos ahorita Yo apoyo mucho en Triago Me gusta mucho Participar en sus batallas Porque siento que Este Influye mucho También en muchas nuevas escuelas Que dicen Coyes Randy Wan Que es uno de los más viejos Young Style Puedo batallar contra ellos Demostrar que puedo ser Mejor que ellos ¿Sabes? Y yo no me lo tomo Tan en serio Por lo menos Ese tipo de batallas Porque yo lo veo Como una especie De práctica De entrenamiento Y por eso te digo Dentro de cinco años De repente ya yo no esté En el circuito De freestyle venezolano Pero sí quisiera Estar dedicado Directamente A los temas De hecho A mí se me viene Muy bien Los temas Tengo ese problema Que hay veces Que tengo Discusiones internas En las que digo Dios mío ¿Pero en qué seré mejor yo? ¿En freestyle o en canciones? Porque es que me gusta mucho También escribir Y de repente Estaré ya más dedicado A lo que son En la carrera musical Ok El freestyle es como el fútbol Mano O sea Ya a los 33 Ya a los 33 Uno empieza A botar la banca Por eso es que yo miro a Rang Mano Rang no le importa No le importa nada de eso Así mismo Mira Ha llegado el momento Akinator Purito Coméntale De qué se trata Akinator Bueno Yo te voy a explicar Una cuestión Esos panas de Akinator Eso es como una App Es que le dicen ustedes ¿No? Correctamente Pero Ella es invencible Chavo Ustedes han visto Ese juego de Ay Mira el pozo Esto no lo sabían ustedes Ustedes aquí vinieron Con las probabilidades De ganar dinero Pero Akinator dice que aquí Nator No se gana nada 100 en la mesa Te explico Si Pero ya va Son de verdad Ven pa' explicarte Huélelo 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 No no Lo baja huele Mira Dime si tiene la mirada penetrante Si la tiene penetrante No se No me vea bien los ojos Tremenda loca Vale Tremenda loca A ti era papá Aquí hay 100 en la mesa Ok Explícale Te explico la dinámica Rapidito Aquí Nator Lo sabe todo Nadie lo puede engañar Me explico Entonces Ustedes dos Van a pensar Un personaje En común Ficticio O real Tu le vas a decir Indriago cual es Indriago te va a decir a ti Y solo ustedes lo van a saber El no Y lo van a anotar Pero a Kineitor Claro Tienen que anotarlo Porque todo que he registrado Pero a Jai Gobe Poco es de acuerdo con Hacer No le tengan miedo No me paro Dale A Kineitor esta bandera Que los reta A que usted O sea Kineitor va a saber Quien es el personaje Hermano Imposible No hay cámara No hay nada de eso Está muy sospechoso Si ustedes ganan Se llevan el bote Pero si ustedes no ganan El bote se queda aquí Para el próximo invitado Y se le va a subir Ok Ok Eso está súper súper Pero por lo menos No nos pidió el alma Si vale Que si no Si pierden Tienen que firmar El pacto Con dos líneas Es decir Para que viene Son doscientos Y así en sucesión O sea Yo puedo elegir Personaje que sea Claro En común con Jack Wow Está Dificultoso Aquí Naitor Tiene dos oportunidades De mostrarle Ok Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Jack Basta con los microns Y tú anotas cinco acá Y ya Pero no lo botes para acá Porque aquí Naitor No sabe dónde tiene cámara Eso sí Tienen que estar de acuerdo Los dos con el mismo personaje Ok Pero escúchame Es un personaje Puede ser irreal Ficticio o real Como tú quieras Aquí Naitor No se le escapa nada Chamo Ok Vamos a poner Este Coloca cinco personajes Y yo coloco cinco Y vemos Si alguno Si yo pierdo En dos oportunidades Tratando de adivinar El personaje Que ellos colocaron En esa hojita Que está allá Yo les voy a dar Estos cien dólares Que Un boclo Cien dólares en vivo Que son reales Dios santo Si yo gano Esto se va para el pote Y se agrega cien más Para los próximos Para los próximos que vienen ¿Dónde está mi Funky? Vete pasa por aquí 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 Samuel que está Debutando como director hoy Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Ok Yo le voy a hacer serie de preguntas Para que Estén al tanto ¿Tu personaje es real? Si ¿Tu personaje es youtuber famoso? No ¿Tu personaje falleció? Si ¿Tu personaje es malvado? No No ¿Tu personaje es alemán? No ¿Tu personaje es el creador de la bobina de Tesla? Ese mismo es ¿Tu personaje es Nikola Tesla? Nikola Tesla Señores Los cien se quedan en casa Yo te estoy diciendo Que aquí Neito No le gana a nadie No le gana a nadie Se queda cien en casa Y al final de la temporada Si ninguno se lo lleva Háblale Mikey Se lo reparte producción Bueno señores Y quiero darle gracias A todo el equipo de trabajo Que hace posible esto A mi hermano Randy Wam Productor de este programa A mi hermano AKRX Acro Quien es el Beatmaker De todas las pistas Que están escuchando acá Y que más que decirle Que todos los rhythms Todos los beats Que van a escuchar De aquí en adelante Lo van a poder Descargar directamente Desde el YouTube De M. Davis PF M. Davis PF Ahí se meten Van a tener el playlist Para que descarguen Y puedan hacer música En su casa Acá en el estudio También están Las puertas abiertas Para que puedan venir A producir Acá hay de todo Un poquitico Hay sala de grabación Hay sala de fotografía Para los fotógrafos Que no tienen donde hacer fotos Tienen un espacio acá Y están totalmente invitados A mi hermano Samuel Quien está en la dirección Hoy Arrancando como director Así que Gracias al equipo De M. Davis Studios Los amo mucho Y seguimos Para la próxima Aplausos 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 Aplausos